Aquí en la Catedral de Santo Ezeomo de Valledupar se realizó una misa litúrgica en conmemoración a los 54 años del Departamento del César. La verdad que es una bendición, yo diría que sería muy bien cumplido 54 años porque hemos visto crecer al departamento en términos general y hoy es mejor dicho una felicidad de ver el departamento como está. ¿Cómo se siente usted de hacer parte de este progreso del departamento? La verdad que es súper. La satisfacción más grande que siento en mi vida es poderle brindar mis manos, mi cariño a todo el departamento. En estos momentos, municipios del César donde era imposible llegar y donde de pronto el agua potable no llegaba durante la gestión, ¿ha sido posible? Hoy todo el departamento está gozando de un buen servicio, gracias a Dios. Con las mejores intenciones, estamos empezando unos proyectos, pero finalizar la administración de Luis Alberto Monsalvo, tenemos la gran satisfacción de que todo va a quedar. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué sigue para el departamento? Total, tenemos el plan educativo, es una bendición para el departamento. El plan vial, que es otro proyecto interesante porque tenemos vías que imposibles pueden llegar los agricultores, hoy en día van a tener su vía libre. Y el plan hospitalario es otro tema que ya estamos a punto de poderlo lanzar. Son 54 años he creado nuestro departamento del César. Cada aniversario nos invita a recordar y a reconocer todo el trabajo y el don de servicio que tenemos que trabajar por nuestro departamento, por cumplir esas metas establecidas por nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo. En ese plan de desarrollo lo hacemos mejor, por eso hoy es un día muy especial y hoy todo el equipo de gobierno se encamina y se compromete cada día más. Hoy hay unas apuestas muy importantes ya consignadas que vienen de desarrollo como el Centro Cultural de la Música Vainata, que nos permitirá a nosotros salvaguardar nuestra cultura y promover nuestra cultura en el marco del turismo. Y por supuesto a nivel nacional e internacional se viene la contratación del plan vial departamental, más de 300 kilómetros en vías secundarias y terciarias, más de 480 aulas en infraestructura educativa. Un reto muy importante que se nos viene el próximo año que es Juegos Bolivarianos, donde la gobernación del César aportó más de 72 mil millones de pesos y por supuesto muchos proyectos de dispersión, que hoy estamos en proceso de construcción, en proceso de implementación y que sabemos que a fin de gobierno estarán todos 100% ejecutados.